romeo ya está establecido en su domicilio romeo ya está romeo ya está llevó el cepillo de dientes roma ya el hombre está mirando tenia esperando pero amante dicen acá la gente escribió y dibujó esto necesita ayuda no por favor tuve demasiado recuerde el amante bandido bandido el tema ese quién es ese hombre romeo no sigas porque tengo miedo de lo que viene abajo este es políticamente correcto señor qué pasó descarrilamos manatín no no hay el flúor no sirve pero hace un rato hace un par de viñetas estaba besando con otro engañó romeo y viste que ahí hay romeo romeo donde está que no te veo hay con él de vuelta señores vas no para ti esto es porque tengo la madrina la madrina que está acá que está diciendo yo los declaro marido yo te iba a venir con esto esto es como una bomba todo este es el segundo cómic este es el segundo cómic yo quiero saber hasta dónde llegamos no pasa señores a ver si son impresionables va no deberían pero si son impresionables cuando vi esto porque te acordás que es nada de hablar mucho el homoerótico no vean esto no no pero para qué sé si señor hay romeo romeo donde estás que no te veo romeo donde está romeo no veo no veo palabras que no quiero traducir no me gustan las palabras no 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 traduzcas nada no traduzcas nada no traduzcas ya tengo malo le dices el que no sabe inglés no le va a ver a ver a ver a ver si esto sigue vamos a fondo como decía uno que hacía fibro colonoscopía vamos a fondo señores ustedes quieren cómics ustedes pidieron cómics acá hay todo empezamos con conan y hay lugar para la sensibilidad acá hay lugar para la sensibilidad y yo estoy pensando en cosas viendo esta viñeta digo esto está complicado esto es violencia quiero aclarar no no quiero ahí habernos que dice se va a la segunda no 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 digas nada para ti no traduzcas nada para qué vas a traducir ya está el algoritmo no sabe cómo es en esta línea de trabajo le digo sí no línea de trabajo no están trabajando esta gente y bueno después los tenemos como decían acá comiendo cucuruchos vean los fondos no vamos a volver un poco a los fondos porque esto hay que remarlo y quería que viéramos un poco la colorimetría es asquerosa nada de pagarle al entintador mucho y los detalles no mirar los ojos de este y mirar los ojos de este personaje no digo para hacerle bien los ojos por qué tienen sucia en la boca no para esto se pone más hoy tiene la cremita en el juego explícame explícame si hay gente que usó del directo si hay gente de uso lo entiendo lo que hay yo quiero mostrar también lo que es la línea inclusiva y quiero saber para abrir hacer hablar del cero voy a hacer una encuesta quiero saber cuántos comprarían si comprarían este cómic pero no tiene nada el problema vamos allá más allá de todo el tema que ya sabemos que estamos viendo más allá de eso no tiene nada mira cómo roba con ahí te ponen un fondo así te roba y copiar pegar esto de este año porque quiero quiero aclarar porque la crisis del cómic a ver con celda de la crisis del cómic que hablamos de para quién es esto no yo en lo personal no lo veo atractivo porque básicamente fíjate lo sexual o sea yo veo un cómic de esto y digo no no esto no me llama porque no no me interesa pero vos pensás que lo ve un gay esto lo ve atractivo manate lo que pasa que esto está centrado en el tema de la relación homosexual entonces si tuviera esto como decís si tuviera centrado en la acción lo entendería pero todo lo que leí de este cómic tiene que ver con el mundo lgbt y a mí realmente no me importa es cierto que esta línea está dirigida ahí pero obviamente digital pero de acá el japón es digital malísimo pero viste que son todos estereotipos no hoy sacadas a la tarde no 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 andas por ejemplo no le pide una selfie y un autógrafo y vos decís un superhéroe realmente hace todo esto para ser famoso es importante esto para la historia ponele la historia en teoría es el reencuentro de estos dos personajes no tenemos a isman y el amor de su vida es necesario pregunto qué quiere que te diga para ti me metes en estas cosas la parte y agua voy a iniciar la encuesta a ver si lo compraría me gustaría saber en serio el ratio de gente que lo compraría el ratio de gente que no para más o menos tener una idea de cuál sería el público potencial de este de este cómic esa es la idea porque capaz que hay hay público para este cómic pero yo pensaba de que básicamente un tema de superhéroes si vos te lo vas a es como una novela no te da la impresión vamos en la cama de restato nos reencontramos y es novela si es novela muy novela no era se transforma en aismán o la vamos a sacarnos este la bandana no del movimiento está bien o sea se quiere ir explícito con esto me da la impresión acá pasa algo y eso sí lo que lo mostraremos ya que mostré todo lo anterior que no pasa nada vamos a mostrar la acción y vean los fondos vean el entintado y vean todo y es asqueroso todo no es un el monstruo más genérico hay mira otra vez titán y no te vas a acordar titán y hasta la forma de la acá a ver si yo creo que está atrasado pero mira acá en esta parte pero van abrazados para combatir acá está en los brazos le está atrasando y ponele un mundo ideal mundo ideal bueno ruido telepático con el ruido telepático te destruye pero no sé cuál es el poder todavía de romeo no 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 olvidá salí de ahí salí de ahí mucho agarre le tiraron le tiró le tiró una bola de nieve en serio a la cabeza una bola de nieve claro la polilla dicen el hombre polilla es una cruza entre motra y el jet y viste que pasa el tiempo y la tiró de la salida que lo no preguntaba si para clave así es como se mueven no podemos decir prefiero ir en patineta pero no está contento no es digno para un superhéroe depender de será el puño de hielo no quedaré con el puño de hielo esto es terrible o sea este cómic me da la impresión que no quiere acciones lo que quiere mira y mira y su hizo un megas o de hielo y una pinta a ir a hacer el de los power rangers es muy parecido a atacon titan el estilo para mí este puño este es un puño para que no sepa o no se dé cuenta este es un puño para marvel bien ahora salta salta romeo y a ver el poder de romeo no por el amor y poteres de pacificación a tratar de pacificarlo con su poder en el cucú ay mira el poder no que le haces anuja le hace masaje en la cabeza está reaccionando el hombre polilla me me auto muero dice que a la que lo restrinjan este monstruo reacciona con comodidad con comodidad ponemos sillón ponemos sillón y vamos a golpearlo no menos golpes menos golpes y y atacarlo más este digamos limitar movimiento no me jodas no 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 respete su dignidad por lo que le están restringiendo ay mirala qué me van a hacer están siendo ay no El bicho ya está entregado No Mirá los ojos del bicho Se está Ay, está sintiendo No, que está Ronroneando el bicho Ya está, el bicho se pasó en lo oscuro Crea actitud Y reliefes No, esto es un delirio Manatí, esto es un delirio ¿Por qué terminas el directo con esto? Porque la gente se lo merece No, esto es un delirio No comparten y no ponen like Entonces dije, ¿cómo lo rendí? No, 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 no es castigo Es desproporcionado el castigo Manatí, igual A ver si tenemos alguna Ya está, ya está No, falta el beso final No, parate Bueno, sí, que hace lo que quiera ¿Qué querés que te diga? Si no, ¿qué? Ah ¿Y cómo podemos terminar esto en Nanotale? No, de vuelta en el catre No, de vuelta No podemos terminar esto bien Igual, viste que el cierro de los ojos y el no Me parece que este personaje lo está cagando a Ismael Está usando este enamoramiento Eso es la nariz No, en realidad no Es nariz con nariz ¿Logra el tema cachete con cachete? Bueno, no No, no, no No, señor Dice que no puede resolver el cambio climático Por sí mismo, obviamente El cambio climático tiene que aparecer Para mí este muñeco para la unidad Tirando un hielo en el whisky ¿Qué qué sé? Puede poner curitas polares y pelear contra alguien que no estén congelados Pero la tierra es un organismo vivo delicado Delicado, delicates Puede terraformar un planeta pero no puede arreglar el calentamiento global O sea, no puede hacer nada Puede transformar un planeta Viejo Ay, mirá, lo llaman por celular No te puedo creer Mirá este dibujo Mirá, hora de aventura Cuando hablamos, efecto hora de aventura es esto Vean estas caras Y si te fijás, esto Que es un podio Parece un celular, ¿no? Yo ya estoy No, de nuevo De nuevo, no, de nuevo No, de nuevo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, el arco del triunfo Está siendo atacado Ay, mirá esta cara No, este es maravilloso ¿Qué pasó? Se le fue Se le fue a la puta Se le fue a la puta Se le fue a la puta A ver Y se va a botar Se ha ido Papá se fue No, murió el padre Uy, mirá lo que es eso para ti No hubiera Bueno, este cuadro me gusta Sí No hubo una confrontación O resolución final Bueno, esto es un tema A ver, para ser honesto Este es un tema Me gustaría Si querés hacer un cómic de esto El tema de la resolución O la confrontación final, ¿no? Si era por un tema De su elección sexual Sí Es un problema Es un problema muy LGBT En realidad Muchas veces De que pasa esto Y hay personas Que no quieren decirlo A los padres En serio Hablando en serio Para decir algo serio ¿No? De esto El único tema Que le deberían haber dedicado Todo el cómic A mí ahora Viendo esto No me importa Porque tuvimos La relación en la cama De estos dos El monstruo que le gusta Que lo aten Y el cambio climático Entonces cuando llegas No Siento decís No En realidad No Esto no me suma ¿No? Bueno Pero no Bueno No quiso tomar No aceptaba a los mutantes No quiso tomar nada Y él murió Y se fue moriendo Puedes venir ahí Y bueno Ahí tenemos este final Apoteósico Y estos pies están enfermos Estos pies están mal Yo no acoto más ya Porque Acá Acá dice Chinozama Dice Llegué justo para lo bueno Parece No, no Ya estamos terminando Esto creo que es lo último Así que quiero que Que lo Vean los pies Díganme si les parece bueno ¿No? No Tenemos un 96% no Pero tenemos gente que sí Que me parece Un 4% que sí Que está Está bárbaro Porque En serio Las encuestas me sirven más que nada Para saber un poco Ustedes Cómo Cómo ven estas cosas Están tropeando No lo que dicen Si esto funciona o no No, pero puede haber gente A que le guste ¿Por qué no? Sí, puede haber Puede haber Déjame ser honesto Algunas veces No sé por qué hago Las cosas que hago Y con este final Yo soy miembro Para ti no me merezco Esto Con este final Gente Está rota la pierna No lo sé A mí me pareció que sí O con malformaciones Pero bueno Con este hermoso final Iceman Y su novio Romeo Para que no sepa Terminamos este hermoso directo Se afeitó Se afeitó Se afeitó un poco Tampoco mucho Tiene barba de 3 días Para este día ¿Terminarán juntos? Bueno Eso es lo que Depende de Ustedes Si les gustó No les gustó Lo comentan Lo dicen Iceman se murió Puede ser No